mi mamá me compró esta nueva pijama en costco no sé si ya les había dicho pero mi mamá es adicta a comprarnos pijamas o sea creo que una de las cosas que hace feliz a mi mamá es llegar a la casa con pijamas nuevas y bueno sinceramente no me quejo porque si no fuera por ella yo no tendría pijamas últimamente me ha estado pasando que me despierto y me quedo dormida de nuevo tengo un sueño muy extraño y después me despierto de nuevo hoy es viernes desperté y dije quiero documentar mi día siento que últimamente todos mis días se han sentido muy rutinarios y eso no me está gustando con que siento que ya es tiempo de viajar pero quién sabe cuándo pase eso es más yo ahora mismo debería de estar en la playa pero por razones personales no pude ir pero miren yo confío en el universo y lo que no sé cómo que sentía algo raro sobre este viaje siento que esta es la manera del universo de protegernos y no necesariamente de algo malo que nos fuera a pasar simplemente creo que no sé no sé cómo explicarlo pero siento que esta es la manera del universo de decir paola estás mejor en casa pero eso no quita que esté triste bueno no en realidad no me afectó como que fue como no puedo ir lo cual es impresionante apreciemos la nueva pijama es de harry potter pero siento que mi mamá ni siquiera sabía que era de harry potter siento que ella la vio dijo se ve cómo va y ya es que yo ahora mismo estoy muriendo de hambre que work out set queremos para el día de hoy quiero estar cómoda así que creo que me voy a poner shorts negros sports bra y ya ok no se acuerdan que yo pasé por la fase en la que desayunaba un omelette de huevo con queso todas las mañanas y ya o sea ya pasamos esa fase ya pensar en eso me da un poco de asco así que ahora ya no le ponemos queso le ponemos jamón de pavo igual ahora mismo estoy en mi fase de café así que perdónenme por defraudar los y no tomar macha oigan muchos quieren saber la historia detrás de perla perla es mi pájaro que incluso no sé si a veces pueden escuchar como sus piecitos en mis vídeos como cuando estoy grabando se escucha como está caminando y básicamente la historia es que valentina cuando era pequeña valentina es mi hermana menor se obsesionó con los animales y es un poco injusto porque mis papás a nosotras nunca nos compraban ningún animal y valentina era como de quiero un cuyo y ahí van mis papás a comprarle un cuyo y por ejemplo no sé por qué le entró por querer un pájaro pero ya no quería una guacamaya o que ella quería un pájaro más pequeño decidió buscar una tienda de pájaros y convenció a mis papás y vieron a la guacamaya y todos se enamoraron y salieron de la tienda con perla y esta mujer es gringa pero siento que ya le hemos enseñado bastante español tiene como perla de tener como unos 18 o 19 años la verdad es que yo y perla no tenemos la mejor relación porque digamos que cuando la compraron bueno yo no quería que la compraran porque yo no quería un pájaro en la casa así que intenté hacer como bond saben yo quería tener esa conexión con ella y una vez me mordió el dedo y me sacó sangre y después de eso dije esa es que ya no somos amigas ahora creo que mi mamá quiere más al pájaro que a nosotras se me como un poco por contarles la historia de perla oigan yo siento que voy a terminar con un problema de estómago por ponerle tanta sriracha a mi huevo todas las mañanas por it's worth it breakfast is served ladies and gents sueño había quitado esto para que no se viera y todavía se ve yo les quiero mostrar el outfit del día de hoy creo que es uno de mis outfits favoritos o sea si yo fuera una artista saldría a la calle así solamente para que me tomaran fotos los paparazzis y es que yo me siento muy cool creo que esto será mi nueva chamarra favorita de toda la vida tiene esto como abierto aquí igual traigo unos pantalones que son a la cadera i'm loving them creo que son más cómodos que los otros porque no hay nada que te esté apretando el estómago son de pulamber los tuve que cortar porque ustedes saben que yo mido como un metro y todos los pantalones me quedan largos siempre no sé cuál sea el plan del día de hoy yo dije que mis hermanas elijan lo que haremos hoy usualmente ustedes saben que a mí me gusta bueno no en realidad odio elegir a dónde ir pero siento que siempre todos me preguntan a mí paola dónde quieres ir entonces yo soy la que termina eligiendo pero esta vez no fue así esta vez jenny dijo quiero ir aquí y yo dije ok iremos con el flow iremos a donde tú quieras ir así que no sé a dónde nos va a llevar lo que sí sé es que hoy decidí arreglarme más de lo usual pero es que siento que hace mucho tiempo que no me arreglaba y dije hoy me quiero sentir cool hoy me quiero sentir bien miren hace unos clips yo les estaba hablando de perla y no sé por qué cada que me escucha grabar ella decide hacer ruido es como que ya no quiere que yo le habla a la cámara saben con que dice paola le está hablando a la cámara time to be loud as fuck we love and appreciate the fit en inglés está saliendo en este vídeo guys oh my gosh definitivamente mi café sabe a café hippie realmente aprecio cuando un café sabe diferente o sea no estoy acostumbrada pero siento que es un concepto cool y este café está hecho como con lechera creo necesito un baño y nos vamos a quedar aquí hasta la noche porque hay como un no sé cómo se llama se le dice first friday aquí y hay como un montón de puestitos y así he vivido por muchos años aquí y jamás he ido a first friday así que hoy sin querer resultó ser first friday y ya estamos aquí así que nos vamos a quedar según quimera nos va a llevar a un lugar en donde hay mucha comida confiamos en ella o no ya no creo que por aquí haya una calle de comida y me comí un burrito y me da coraje que me haya comido un burrito que no me haya gustado yo amo los frijoles pero este burrito tenía demasiados frijoles y siento que no lo disfruté por eso pero si les quería contar esa triste historia igual ahí caminando por first friday encontramos un puestito de anillos y compré este aquí y también este de aquí y la verdad es que siento que fue una gran compra porque realmente este tipo de anillos los encuentro en internet como por 65 dólares y con estos me puedo bañar y toda la cosa y no se van a o sea no les va a pasar nada pagué 30 dólares por los dos lo cual aquí en eeuu dicen que en méxico encuentras joyería súper barata pero aquí sinceramente todo este tipo de cosas es muy caro así que 30 por estos dos se me hizo bastante bien y creo que ahora son mis piezas favoritas por cierto mucha gente me chuleo mi outfit bueno solamente una persona me sentir bien el día de hoy iremos a comprar muebles bueno no vamos a comprar muebles sino que vamos a ir a a ikea ikea como sea que ustedes le conozcan si sé que recientemente abrieron uno en ciudad de méxico porque mis abuelos me lo cuentan todo el tiempo y son muy felices de que ya haya uno en ciudad de méxico así que si ustedes son de ciudad de méxico ya pueden ir no es patrocinado por cierto simplemente ustedes son mis besties y yo se los quiero dejar saber creo que voy a intentar ver si hay organizadores para los muebles y eso porque tengo un desastre en mi mueble que va enfrente es más si encuentro uno que me guste puede que compre un mueble nuevo porque está como demasiado grande y siento que toma demasiado espacio en mi habitación y digamos que mi habitación no es muy grande en los vídeos es más grande por alguna razón pero en la vida real no es tan grande como se ve en los vídeos así que quiero ver o sea yo solamente voy a ir de chismosa y a ver qué que se viene conmigo tenemos estos levi's que son nuevos y creo que son mis nuevos pantalones favoritos bueno no 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 son mis favoritos pero sí me gustan mucho tenemos un tank top blanco de psychedelic love esta cazadora verde es de un gift shop en san francisco bolsa de plumber y unos loafers pero ya guys that's that's the fit tenemos esto que no sé para qué es es para medir agua aún se ve mi piquete de abeja so when is it supposed to go away mi mamá quiere llevar estos para la ensalada pero yo no le veo el caso la mujer se vuelve loca no sé para qué serviría esta botella pero siento que está linda para decoración teníamos como 10 de estos y los rompimos todos janet listen to me these are really cute no sé para qué sean pero las necesito tengo como 20 mil lámparas en mi habitación pero siento que quiero más como que nunca estoy satisfecha con la cantidad de lámparas que tengo en mi habitación pero por qué o sea no entiendo creo que venir a aquí ya es toda una experiencia que se tiene que documentar jenny quiere ese espejo obviamente sin las luces pero quiere ese espejo igual siento que estar aquí es como hacer cosas de adultos les recomiendo traer asistente personal así ya no tienen que hacer nada ustedes ya huele a navidad no creo que jamás había visto la belleza en esos árboles que no tienen tantas ramitas me acabo de enterar de que valentina tiene una cita escucha escucharon todos valentina tiene una cita como es posible que mi hermana de 14 años tenga una cita y yo no de 15 igual la tiene 20 años y no desde hace mucho tiempo había querido organizar este cajón en mi habitación y no sé por qué no bueno si sé por qué no lo hacía porque me daba mucha flojera era comprar el organizador pero por fin lo tengo y me siento inspirada así que lo voy a hacer porque después ya no me va a sentir inspirada y probablemente no lo haga así que esto es un pequeño sneak peek de lo que quiero organizar porque me da un poco de vergüenza que vean esto we have to do it guys hoy en mi casa todo el mundo está en modo pop el constructor porque mi abuelo vino a ayudarle a jenny a poner bueno a cambiar unas lámparas así que ahora mismo tenemos un poco de ruido en la otra habitación pero no sé por qué hoy estoy hablando tanto inglés una disculpa como hago esto estoy tirando todo aquí tenemos 1 2 3 4 5 y 6 porque esto se convierte en una caja tiene un cierre aquí ok pero les tengo que confesar que fui a comer sushi y no les enseñe y si se preguntan si valentina está en su cita primero me dio un red flag pero después acercó a decirnos hola así que todo bien estoy pensando que quizás sean demasiadas para este cajón tenemos todas las cajas es que la verdad que no sé cómo en qué orden acomodar esto miren quizás después termine cambiando esto pero por lo mientras es lo que nos va a funcionar sinceramente para no haber tenido esto como muy acomodado no era un desastre total saben o sea podría haber estado peor oigan me acuerdo de cuando apenas empezaba a crecer mi colección de anillos y ahora vean hace un año literal tenía acero y después empecé mi colección con este de aquí y ahora vean ya que estoy aquí creo que voy a acomodar este cajón porque ahora no sé en dónde poner las calcetas que tenía aquí así que voy a acomodar este cajón donde tengo ropa deportiva y puede que nos quepan las calcetas aquí igual siento que si esto lo tengo organizado me van a dar más ganas de usar mi ropa deportiva y así también tendré más ganas de hacer ejercicio así que sabes estamos matando dos pájaros de un tiro a eso yo le llamo contenido de calidad